Buenas tardes familia Azul y viva Millonarios. Nuevamente yo, Lucho Arango, haciendo los comentarios del partido de Millonarios hoy frente al Envigado, donde ganamos 2-1 con golazos de Iron del Valle y de nuestro gran capitán Cadavid. Les recomiendo mucho que se suscriban a mi canal, vale la pena. Opriman el letrero de Letricka Rojas que dice suscríbase y la campanita para que les lleguen las notificaciones y no se pierdan ninguna de mis producciones sobre Millonarios, sobre fútbol y otros temas de interés como literatura, cine, culinaria, etc. Hoy tuvimos un partido duro y complicado, pero con final feliz y glorioso. Millonarios sacó los 3 puntos en Envigado y se acerca peligrosamente a los 8 de los play-offs. Ya superamos a Santa Fe y eso es un paso importante, muy satisfactorio y nos pone en competencia. Definitivamente, este de hoy no es el mejor Millonarios que hemos visto, pero no podemos negar que ha recuperado la confianza en sí mismo y lo que hoy estamos viendo en la cancha es muy superior a lo que veníamos viendo hace dos o tres semanas. Cómo nos hubiera ayudado el temperamento y carácter que muestra hoy Millonarios en los partidos clave de la Copa Libertadores, la Copa Suramericana y la Copa Colombia de donde ya estamos eliminados desafortunadamente. Pero no vamos a llorar sobre la leche derramada, sino vamos a enfocarnos en el futuro con confianza, fe y entusiasmo. Gran partido de McAllister hoy otra vez, y la defensa nuevamente se portó a la altura de las circunstancias, minimizando los errores. Adelante, Iron respondió y metió un golazo y tuvimos la grata sorpresa de ver a nuestro capitán Cavit meter su penalti y hasta Obelar jugó bien. Parece que en Medellín nos inspiramos. Tranquiliza ver que el equipo responde y que completa tres, tres victorias en línea. Ojalá este repunte alcance para llegar a los play-offs y asegurar mínimo un cupo de la Libertadores, sino la Liga 2018 parte 2 que nos la merecemos. El liderazgo del profesor Russo en momentos de incertidumbre ha sido el factor clave para el éxito que ha tenido el equipo Albiazul en las últimas semanas. Esta mañana, a propósito, vi la nota que le hicieron al profe Russo en el noticiero RCN, en la cual habló por primera vez de la enfermedad que padeció a finales del año pasado y comienzos de este año, la cual afectó mucho el rendimiento del equipo y también nos entristizó mucho a los hinchas. Me asombró saber que el día que Millonarios ganó la estrella 15 con aquel Henry Rojas, él estaba en el estadio y ya estaba en tratamiento de quimioterapia. Hay que tener mucha presencia de ánimo para continuar en la lucha estando en condiciones tan debilitantes como son los tratamientos contra el cáncer, en particular la quimioterapia. También mencionó que el momento más crítico no fue el tratamiento contra el cáncer, sino combatir la bacteria de la cual se contagió en el hospital, que además fue recurrente, le volvió a dar después de ser dado de alta. Le hizo temer por su vida y realmente se asustó mucho. Fue entonces cuando sacó toda la fuerza que tenía dentro y decidió recuperarse. Se propuso no dejarse matar por una bacteria, por algo que no podía ni ver y salió adelante. Se restableció y hoy está al pie del cañón dirigiendo a Millonarios acertadamente y a punto de lograr una clasificación en la cual ni siquiera yo mismo creía y eso que yo soy optimista. Digno ejemplo para seguir en las circunstancias actuales de Millonarios como equipo, hoy y en la vida personal de cada uno de nosotros. Por más desafiantes que sean las circunstancias que nos rodean, depende sólo de nosotros y de no nada más que de nosotros mantener el ánimo, ser persistente, ser resiliente y aprender de los errores para así alcanzar el éxito que siempre es posible y está a la vuelta de la esquina. Con estas palabras los dejo convencido que estamos con Millonarios en los Playoffs de la Liga Águila 2018. Muchas gracias y nos vemos pronto. ¡Viva Millos! ¡Viva Millos!